Bro, venga. Hey. I guess you'll do the man. ¿Y a dónde están tus papás? Yo creo que ella debe estar como en la playa, pero es que está bien vestido. Tal vez, no sé. ¿Y si la vamos a buscar? Sí. Ay, ya me está cayendo en la panza. ¿Usted tiene suero anastocídico? No, me gustaría tenerlo, pero el suero no existe. Bueno, usted duerma y yo me voy a la playa. ¿Cómo se va a ir a la playa? Si está lo que hizo. ¿Está bien? A veces uno se pregunta ¿Por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué no hace otra cosa? No. Sé brown. Se desaparecen. ¡Vamos la county! ¡Hasta hay mucha sentencia! Sí. Gracias por ver el video.